Bueno, realmente Ezequiel II es uno de los grandes proyectos de las escuelas municipales de Vox. Es un profesional que hizo toda su carrera amateur, desde la escuela Carlos Monzón, que está en el penal de Villa Las Rosas, estando él privado de libertad. Hoy que está en libertad, ya tiene su licencia profesional y es por eso que va a disputar su segunda pelea profesional este viernes en el Club San Martín. Es un chico que es muy consciente en cuanto al compromiso asumido. Él viene entrenándose desde hace un mes en triple turno y eso es muy difícil de conseguir hoy en día en jóvenes de 26, 27 años que tengan tanto espíritu de sacrificio y tantas ganas de practicar un deporte en serio. ¿Qué otros valores podemos destacar, además de Ezequiel II, en este año 2015 que han surgido? Bueno, está el chico Vidaurre que tiene su carpeta en la Federación Argentina de Vox, que también es un muy buen proyecto surgido de las escuelas municipales de Vox. Está el chico Salazar de la escuela Tigresa Acuña, que ya es profesional y si Dios quiere, el día 9 de septiembre va a ser su debut en el Club San Martín también. Así que bueno, realmente el surdovasque, el navarro, son 6 o 7 chicos que han surgido todos de las escuelas municipales de Vox. Pero lo importante es que en la Federación Argentina de Vox hay 14 carpetas más de chicos surgidos de nuestras escuelas que con el apoyo invalorable de la Intendencia, porque si no tuviéramos la decisión política de trabajar en firme en esto, no lo hubiéramos podido hacer. han logrado capacitarse y prepararse para llegar al círculo profesional. Último, he sabido que falta muy poco para que termine el 2015. ¿Tienen previsto coronar con alguna actividad de las escuelas municipales, algún evento? Estamos preparando algo, pero es sorpresa, entonces no me pidas la primicia. Estamos preparando algo para hacer el cierre de la gestión fundamentalmente. Vamos a seguir trabajando hasta el día 10 de diciembre. Yo siempre he sostenido que mi cargo dura hasta el día 10 de diciembre, que es cuando nuestro Intendente entrega, hace el traspaso del mando de la Intendencia. Vamos a seguir ligados al boxeo porque el boxeo es una pasión que aúna a toda una familia. Uno ve gente de muchísimos años de boxeo que sigue yendo a los festivales, sigue participando en la comisión de boxeo, sigue participando en las escuelas. Así que bueno, seguramente vamos a seguir ligados al boxeo.